El centrocampista del FC Barcelona, Andrés Iniesta, y el defensa del Real Madrid, Sergio Ramos, son los únicos herederos del tiki-taka de la última década de la selección española de fútbol que jugarán en el Mundial 2018 de Rusia. El técnico del Combinado Español, Yulen Lopetegui, dio a conocer este lunes la lista de los 23 convocados a la Copa Mundial 2018, en la que mezcla veteranos jugadores con otros que tendrán en Rusia su primera gran cita internacional. Ramos, con 32 años de edad, es el veterano en la Furia Roja, con 155 partidos jugados, una trayectoria que destaca desde la Eurocopa de 2008, bajo la dirección de Luis Aragonés, cuando inició su juego conocido como tiki-taka y que siguió con Vicente del Bosque hasta 2016. Iniesta, con 34 años de edad y en proceso de dejar al FC Barcelona, cuenta con 129 partidos con la selección y también proviene de aquel cuadro que formó Aragonés en 2008, que se llevó la Eurocopa y abrió más triunfos internacionales a España. Pues comienzo con la lista definitiva de 23 para el Mundial de Rusia 2018. En la portería, en la portería, David Egea, Pepe Reina, Kepa, en defensa, Dani Carvajal, Odriozola, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Nacho, Azpilicueta, Jordi Alba y Nacho Monreal. En el centro del campo, Sergio Busquets, Saúl, Coque, Tiago, Iniesta, David Silva, y en la parte de arriba, en la delantera, Isco, Asencio, Lucas Vázquez, Iago Aspas, Rodrigo Moreno, y Diego Costa.